¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mero, mi hijo! ¡Él tiene sus manos estiradas llamándote! ¡Mero, ven con papá! ¡Pensaba que te perdí! ¡Tú tragas saliva y nerviosamente te aproximas al rey! ¡A nod! ¡A nod is son, but! ¡Él te empuja en un abrazo y te agarra fuertemente! ¡Gracias a Dios que te he encontrado! ¡Ahora que estás de regreso podemos encontrar a mamá y a Basil! ¡Seremos una familia de nuevo! ¡Tu corazón se siente pesado hacia sus palabras! ¡Tú dudas, pero tú regresas su abrazo! ¡Wow! ¿Eso quiere decir que he calmado su espíritu? Entonces tu cuerpo es bañado en una luz amarilla y observas a no nadado a la vez que el cuerpo del rey desaparece. El ruidoso sonido de lo que suena como ingenierías girando atrae tu atención. El trono de piedra delante de ti se divide en dos y abre un camino. ¡Realmente no tendría que haberme enfrentado si quieres este mamón! ¿Hay algo en el suelo? ¿Ah? Es un libro de historietas. ¡Mi mejor papá! ¡Oh, damn! Me pregunto cuántas veces puedo conocer a gente que no son realmente mi padre. ¡Levi! ¡Daddy, eso es confirmado! Tú recoges el libro de historias y te vas. ¡Uh! ¡125 de experiencia! ¡No más! ¡No más! ¡Vale! ¿Y no puedo leer esa wea o algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es para equipamiento! ¡Tiene uno más de encanto! ¡No mames! ¡No más! ¡Vale! ¿En dado a ser? ¿En dado a sol? ¡En dado a sol! ¡En chiquet! ¡Estaba esperando un poquito más! ¡No más! ¡Alright! Ahora sí puedo decirlo definitivamente. ¡Well! ¡Hello, cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa. Y estamos una vez más. ¡Many of you! Bastantes de vosotros. Me avisasteis el momento en el que cuando se trató ese último episodio de Odio Santo. The emblem was important. Yo debo decir que la puta guía debería haberme dicho un factor tan importante como ese, la verdad. Así que, Naoki siendo dum-dum, tuvo que... se tuvieron que repetir cosillas. And that's why fuimos de nuevo con todo ello. Por suerte, estamos de regreso más o menos donde nos quedamos. Tendría que hacer de nuevo lo de Meko con referente a los ectoplasmas. But that's it. Estamos literalmente en lo mismo. Y... pues para su información... ¡Tadá! I think you wanted this thing, right? I think you wanted this thingies. This thingies, this thingies, ok. Entonces, ¡ya! Ya parece que la cosa va mejor, ¿verdad? Ya nadie tiene que alterarse en absoluto. Y rescatamos a Flo también, lo cual es un plus. Entonces, vamos a estar tranquilitos, ¿vale? ¡Tranquilitos! ¿Qué? ¿Qué? Había recién terminado de hacerlo de... Meko. ¿Es this a dream of some kind? Te estás sentando delante de una mesa de comedor, con un rico buffet de comida y bebidas estiradas delante de ti. El interior de tu boca está húmedo con saliva. Tú no estás seguro de dónde comenzar. Entonces la escena se ilumina de blanco. Ahora tienes un pancake medianamente comido delante de ti. ¿Estás disfrutando la comida? Está todo bueno. Nunca he tomado tanta buena comida antes. El pancake es extra... Es extraquemoso y sabe genial con la miel en lo alto de ella. Ay, pelo. Maldita sea. Hay un gusto extraño después. Algo casi fructuoso. Pero tú no te importó. Me alegra escuchar eso. Por favor, come tanto como gustes. Me aseguraré de que seas bien cuidado. Rastros oscuros se forman en las esquinas de tus ojos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La oscuridad... Entonces la oscuridad te toma. ¿What? ¿Es que o se mua? ¿Where am I? Tú despiertas mirando hacia el techo. Tu visión está borrosa y sin importar lo duro que luches, tú no puedes mover tus miembros. Moviendo tu cabeza hacia arriba, puedes ver tus manos y piernas atadas hacia una mesa de piedra. ¡Ayuda! ¡Que alguien por favor me ayude! What the hell is going on? La luz en el techo arremolina y se rompe en cuatro artorchas mantenidas por figuras encapuchadas. Brillantes ojos amarillos entonces miran desde la oscuridad de los amigos de la figura. ¿Qué es esto? Really? What is this? Pensaba que iba a empezar ya con lo de la pinche guerra. What? El terror golpea tu corazón. Tú no sabes quiénes son estas figuras o qué quieren. ¡Dejadme ir! ¡Dejadme ir! No pararán de mirarte. ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Que alguien me ayude por favor! Sus rostros siguen acercándose más y más hasta... ¡Oh! ¡No! Tú despiertas recto con sudor frío empapado a través de tu cuerpo. Nada. Gracias a Dios. Ese sueño... Eso fue una locura. Cada detalle de ese sueño está mitigado en tu memoria. La dureza de las cuerdas en tus muñecas. La frialdad de la piedra golpeándote acostado. Incluso el olor del pancake en tu boca. ¡Ah! O estoy realmente estresado o ese sueño no fue un sueño ordinario. Iría más por lo segundo. Tú te levantas de la cama y te vistes. Eligiendo no pensar demasiado sobre el mal sueño. Uy, pero te aseguro de que eso es por algo. Eso es por algo, ¿right? ¿Por qué tuve un sueño así? All right. De cualquier manera, creo que vamos a ir con lo que serían las siguientes misiones que ya son dedicadas al asunto de War de la Guerra. Lo cual, vamos a ver, si no me equivoco, lo siguiente serían las preparaciones, según esto. Que, si recuerdan, estábamos básicamente... Habíamos terminado lo de la parte 2 de la guerra en los muy anteriores episodios de la serie. La primera vez que iniciamos. Y al menos por ahora estábamos yendo en una ruta bastante neutral con el asunto. I still wonder... Sigo queriendo eso porque, honestamente, estoy insistiendo de que estoy bastante segura de que hay una explicación lógica para todo este asunto. Anyways, a ver, ahora que hemos terminado con todas estas weas... Se supone que Snow es el que nos habla de ello. ¿Qué quieres? Está en el asunto de la pesca ahora que me fijo. I don't know. Are you gonna tell me something like... You know what? I'm not gonna... I'm not gonna even try. Se supone que Snow ahora debería darme como una wea cartas o algo de ese estilo. Hablando sobre el tema de la guerra. Específicamente citándome un jefe y otro para todo esto según la guía. But I don't fucking know about that. Ni siquiera Snow parece saberlo. So voy a continuar con lo que estábamos yendo anteriormente. Que era la wea de la casa de baños. A lo mejor eso nos hace una wea. ¿Por qué está tan escondido? Pongame un letrero o algo. Solo... Solo digo, ¿no? No podemos tener la sauna sin... Sin rocas de sauna. Trae... Regresa con aquellas 20 rocas y podemos empezar el negocio. 20 rocas. En ello... En ello... You didn't... Me están acosando los slimes. No quiero palos. No quiero palos. O sea... Rocks, rock. Skimmy. No quiero palos. Skimmy. No quiero palos. Tómalas Tómalas And never speak to me again Dios santo, aquí tienes 20 rocas, no es como que ya Me haya costado la vida ni nada Excelente 400 monedas Oye, si quieres No me importa matar a todos los slimes Del mundo mientras me sigas dando este money La orca coloca las rocas En una cubeta Comprobaré y las probaré con la sauna más tarde Suena bien, ¿dónde está Flo, por cierto? Ah, como un cargado De petición del joven maestro Por más responsabilidades Le he tenido yendo A realizar un trato con el maestro Chet por materiales para decorar El interior para la casa de baños Ok, quizá le alcanzaré De camino ahí Y va siente educadamente hacia ti ¿Por cuánto tiempo Tomará antes de que la casa de baños Este lista? Predigo que tomará un día más Un día más Y tendremos casa de bañitos Un día más Suena bien ¿Vosotros chicos Necesitaréis más ayuda? Creo que lo tenemos cubierto Desde aquí maestro Te veo más tarde entonces Thank God Que no necesita nada más A ver Eh, no lo veo con Chet Chet, ¿has estado hablando con él o algo? ¿O something? No, no sé ¿Qué decirte? No sé ¿Temos para hablar quizá? No Parece que nada Honestly ¿Qué es lo que hacen? Estaba esperando alguna otra cosa No ¿Ya tienes algo? God damn it No El salón de bebida está silencioso Ascidente de sus usuales ocupantes ¿Dónde están todos? El sonido familiar de la puerta de la trampilla abriéndose Entonces llama tu atención Hakan sale fuera seguido por Wither ¿Qué andaban haciendo ustedes dos? El queimán no parece demasiado placentero Con el dragón sonoliento ¡Ugh! Para de lanzar dagas hacia mí con la mirada No estoy pagando con mi jaqueca ya Wither desita a Hakan Se desita hacia el lado de Hakan Con sus manos sobre sus caderas Un profundo fruncimiento se forma en el espacio entre sus cejas Como si él tuviera algunas Tú sigues apestando a cerveza ¿Por qué siempre tienes que beber hasta que te desmayes? Ciertamente Hakan La moderación es la clave Espera ¿What? La vista del cuerno fantasmagórico descansando en el hombro derecho de Hakan Te sorprende Entonces recuerdas que nadie debería ser capaz de verle ¡Ey! No te digo cuántos vegetales puedes plantar alrededor de la taberna Eso es completamente diferente Temo que esto está escalando a algo más grande Tú toses audiblemente para tener la atención de los dos reptiles Se dan la vuelta hacia ti ¿What is it? Oh, hey bola de pelo Levi estaba a punto de ir a por ti Hey chicos, problemas en el paraíso No, es solo que Hakan está siendo terco como siempre de nuevo Wither cruza sus brazos en un refunfuño Hakan solo bosteza y actúa como que él no escuchó nada ¿Dónde están todos los demás? Están esperando ¿Dónde están todos los demás? Están esperando afuera de la casa de baños La ceremonia de la gran apertura se supone que va a empezar alrededor de ahora Eso es por lo que tuve que arrastrar a este tipo por aquí fuera de la cama Y tuve que venir Han pasado años desde que he estado en alguna celebración de apertura Él apunta con un balanceo de su pulgar hacia Hakan Bueno, Snow no te dijo de hablar hacia mis oídos en el proceso Vamos, ¿estamos deprisa o qué? Hakan camina hacia la entrada con Meco aún sobre sus hombros Decides no decir nada sobre ello y te dejas llevar con el grupo a la ceremonia Esto tiene que prometer fanservice Está a ver of Spear People No debería sorprendernos Hacia la ceremonia de apertura Y Biflo permanecen delante de la entrada de la casa de baños Mientras Snow y Chet los observan Míralo, además está feliz Ahí lo tenéis todos, vamos Tengamos este espectáculo por la carretera Todos se reúnen alrededor de los dos invitados nuevos de la taberna Presentando al joven maestro Flo Flo quita su cabeza y camina recto mientras muerde su labio inferior Bienvenidos a todos Gracias por venir a la gran ceremonia de reapertura de la casa de baños de Taber of Spear ¿Por qué no vamos todos dentro? Tenemos bocadillos y honestamente no quiero dar ningún discurso formal Vamos Todos siguen a la pareja a la casa de baños A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uh, tiene un estilo muy Japanese I like it Wow Mira, el otro ya está feliz Este lugar está mejor que antes El maestro de la taberna camina Casi hacia el cuarto nuevamente renovado Sintiendo la suavidad de las paredes Y la suave textura de la alfombra que está acostada por los invitados Por favor, tome asiento alrededor de la mesa Los cuatro lucháis para hacer suficiente espacio alrededor de la mesa a causa de vuestros grandes cuerpos Tipos grandes Problemas, ¿ah? Chet es forzado a compartir el lado de la mesa contigo, pero él no parece importarle Él descansa su cabeza contra tu hombro y coloca su mano contra tu muslo Uy, me gusta, es tan cómodo ¡Chet! Tú ríes de regreso hacia él, pero entonces un escalofrío frío fluye por tu espina Hakan está sentado enfrente de ti, pero él solo está masticando el montón de Yorki en la mesa No, el aura imponente está viniendo desde el cuerno fantasmagórico sobre su hombro Oh, chico Tú gentilmente le das un golpe a Chet a su lado del asiento Tomas un minuto para mirar tus alrededores Más detrás, Hakan está en un mostrador donde Yves está permaneciendo detrás Hacia su izquierda hay una cortina colgada sobre una puerta Tiene un patrón en ello que nunca has visto antes Tu cola balancea un poco La curiosidad está llenándoos tu cabeza Preguntándote qué más hay sobre este nuevo establecimiento Flo camina hacia tu lado derecho y se dirige al grupo Bastante genial, ¿verdad? Modelamos el lugar tras las casas de baños de donde soy Y usé los materiales que trajimos por la choza y todo lo que podemos encontrar disponible alrededor de aquí Vuestra casa estaba básicamente en ruinas, que no podríais haber conseguido las piedras de ahí La decoración de interiores es tan buena Bueno, tus apuntes vinieron de utilidad, señor Wither El cuarto de espera se ve genial Así que, ¿cómo os encargáis del lugar? Cierto, así que en cualquier momento que alguien venga Se dirige hacia el mostrador de ahí Flo apunta hacia el mostrador hacia su derecha Solo necesitas firmar el libro de invitados Y tu primera hora es gratis Si tú vienes con otro invitado, tienes las primeras dos horas y media para vosotros solos Cualquiera más os costará dinero Cien monedas si estáis por vosotros solos Y doscientas si estáis trayendo a un invitado Seems fair enough to me, honestamente No puedo esperar a empapar mis pies en las aguas termales Han pasado años desde que tuve un baño apropiado Snow asiente estando de acuerdo Espero que todos tengan una ducha regular Finalmente mi bar no apestará a tipos sudorosos El pobre ya estaba cansado de esa peste Chet se inclina cerca de ti para susurrar en tu oído Él no tiene... Él también tiene un par de... Aparte de los bebés del león aquí Tú susurras de regreso, ¿verdad? Bueno, creo que esa es toda la presentación Disfrutad de los bocadillos Y estaremos felices de empezar tomando clientes Don't comment about that Después de que limpiemos aquí Un ruidoso ruido atrae la atención de todos Hakan mantiene un bol vacío en sus manos Podría querer... Tú podrías conseguirme algo más de estos Después de la breve celebración de apertura Todos se dirigieron de regreso a la taberna No fanservice No fanservice Algunos como Wither ya están haciendo planes Para intentar convencer a Hakan de bañarse con él Tú decides comprobar la casa de baños cuando estés libre A ver, vamos a ver Creo que está aquí La casa de baños se abre Básicamente este me dice eso La recompensa 400 monedas I already do that So... Ok Entonces básicamente ya está, ¿no? Tomando un baño solo cuesta 100 monedas Pero el primer baño es gratis Mientras invitas a un invitado cuesta 200 Sin importar lo que Toma un baño mientras Ziv está en el mostrador Te cura Y... Uuuuuh Y te ajusta el HP por 1,8 Su valor máximo Mientras tomas un baño con Flo Tiene el mismo efecto pero por MP Oh... Ok Mira a quién puedes invitar Eh... Y... Y cuando En una sección extra Ah, en la sección extra de esta wea So... So... Oh... Invitados para ello Oh... Ok... 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 Eh... Hakan es uno de los que está inmediatamente disponible en esta wea No mames Wither Si has terminado las misiones de Wither's Nightmare Y The Meaning of Love Que I did Si recuerda en los videos anteriores Ya tiempo atrás También requiere que hayas dado cuenta I did so too So básicamente si deberíamos tener a Wither disponible Nausus Nausus Lo tendríamos disponible Si tú tuviste una cita y entonces Oh... Eso del después de la guerra Así la ruta de los lagartos o el buen final Si a él le gustaste más que a Axel Él se vuelve disponible cuando está oscuro afuera Oh... 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 Ok... That's interesting That's... That's very interesting Oh... Righto Oh... Righto Entonces es así como funciona la wea Ah... Sin importar lo que Ok... Entonces ya nos hemos quitado de encima Esa parte Sin importar lo que ya nos hemos quitado de encima Pero obviamente queréis tratar de ver Lo mejor de lo mejor Lo posible que haya en todo esto I'm gonna see who I have available Ay, la musiquita Japanese y todo Bienvenido a la casa de baños, Maestro Levi Wow, buenas ropas, Steve Estás guapo Gracias, Maestro Levi Usa el baño solo Gratis Eh... Invitar a alguien Well, I'm just gonna do that, I guess Invitar a un amigo Excelente Solo escribe su nombre en el libro de invitados también Les haré saber que le invitaste ¿A quién estás invitando hoy? Ok, sí Como imaginaba tenemos disponibles solo a Hakan y a Wither Personalmente A pesar de todas las weas I would go... I would go for... Yo iría por Hakan No sé qué opinan ustedes Supongo que Wither es todo un romántico Do también Entonces... Uy... I'm just gonna go for Hakan Voy a... Voy a ir por Hakan Directamente Eso serán 200 monedas Pagas... Es un gustillo Es un gustillo por una vez Tú esperaste dentro del cuarto de taquillas porque tu compañero llegara Varios minutos pasaron Entonces escuchas la voz de Hakan viniendo desde el mostrador El dragón rojo entonces pasa a través de la puerta ¡Oli! Te he mantenido esperando Bueno, tú eres merecedor de la espera Hakan camina más cerca y se da la vuelta hacia la taquilla en frente de la tuya Él empieza desvistiéndose Empezando quitando... Eh... Los... Eh... Las... Las trozos de armadura o así No estaba esperando que... Eh... La invitación de tu parte ¿Qué puedo decir? Necesitaba alguien para lavar mi espalda Oh, eso sí Tú escuchas el gentil retumbar de la taquilla de Hakan Entonces eres atrapado bajo en guardia Cuando sus brazos se envuelven alrededor de ti desde atrás ¡Oh! ¿Estás seguro de que eso es todo lo que quieres de... De mí? Tú sientes algo cálido presionándose ¡Oh! Eh... ¿Qué más tienes en mente? Con tu mano derecha Haces la mano hacia atrás de Arras ¡Oh! 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 Averigüemos dónde podemos ir después de esta ducha entonces ¡Esto se va a poner ardiente! ¡I knew that would happen! ¡Obviously! No estaba en la sección extra ¡Por algo! Él mantiene tu mano a la vez que tú dejas ir su... Vea y te guía hacia el cuarto de duchas Cuando Hakan abre la puerta hacia la ducha Él para de caminar ¿Qué ocurre? Bola de pelo Bola de pelo ¿Sabías que el puesto de ducha es lo suficientemente grande para una persona? Espera, ¿en serio? Tú te doblas y das un toque hacia el brazo derecho de Hakan para mirar Nunca me di de cuenta de eso antes Será un problema... ¡Ah! Hakan, eh... Bloquea tu cuello entre sus brazos No, sí, no te importa que estemos medianamente limpios O tal vez... Oh, él libera tu cuello de su agarre Oh, there Él da un pequeño paso hacia atrás Y permanece... Se levanta... Eh... Dándose la vuelta para mirarte Tal vez puedas lamerme limpio Ah, Hakan me dice sus labios con su larga lengua Mientras él te mira hambrientamente We are in this for that After all, people Hemos entrado aquí por eso God damn it No estaríamos aquí si fuera a decirle ahora que... No, isn't it? Ok, vamos a ver ¿Que no te importa si lo hago? My goodness Hakan ríe audiblemente hacia tu respuesta Estoy bromeando, tío ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy bromeando, tío Caíste en esa tan fácilmente ¿Cómo? Entra y dúchate primero Iré después de ti Él da una cachetada a tu trasero Lo cual respondes con un suave gruñido What? What? Tú entras al puesto de duchas y tomas tu ducha Cuando es el turno de Hakan Esperas pacientemente mientras él se baña Nani da fuck A través de su ducha puedes escucharle talareando una canción Después de su ducha Hakan sale con una sonrisa confiada Las escamas rojas sobre su enorme franja brillan hermosamente como un rubí nuevamente pulido Hakan se da de cuenta de ti observándole y flexiona su brazo izquierdo Su brazo volutúa hacia arriba y es grueso con su poderoso músculo ¿Qué opinas? Viéndote bien, así que... ¿Dónde quieres dirigirte en siguiente lugar? ¿Las termas o la sauna? Hakan cruza sus brazos Definitivamente la sauna Si quiero relajarme prefiero sudar mi estrés Ah, yo prefería lo otro Entonces vamos Fuck Ambos os dirigís hacia la sala de sauna A ver, tiene que ser ahora, right? Pero el instante en el que abres la puerta hacia la sauna Una nube de vapor cálida baña tu rostro El interior cálido de la sauna es placenteramente invitante Ambos tomáis vuestros asientos cerca del uno al otro En medio del cuarto hay una caja de madera que aguanta las rocas de la sauna Esas rocas que yo reuní En el asiento Hakan se acuesta hacia su lado Como que él estaba en una cama Él apoya su cabeza con una mano para que él pueda mirar hacia ti Contigo en la otra mano sentándote casualmente En el cuarto de la sauna está muy repleto pero no te importa Ahora esto es la cosa No tenía esto incluso en mi hogar natal Quizá este es el momento para conocerle mejor Oh my goodness, you're kidding me Preguntarle dónde es Hakan ¿De dónde eres exactamente? Hakan da una palmada a su barriga con su otra mano Saleh Bart ¿Saleh Bart? Eso es una sorpresa Pareces más como... Como alguien de un clan duro Lo siento por decepcionarte Es solo Salh Bart Es una ciudad muy elegante Nadie... Nadie detecta de dónde eres Entonces, ¿por qué elegiste convertirte en un mercenario? Digamos que no pertenecía ahí O tuve lo que necesitaba para sobrevivir ahí por mí solo y me fui Era más fácil para mí hacer mi propia vida que quedarme ahí Interesante ¿Qué conseguiste de ser un mercenario? Todos tenemos nuestras razones por el trabajo que elegimos hacer Ser un mercenario quiere decir más que el bruto usual que mata las cosas Espero que comprendas eso hacia este punto Además, ser un mercenario quería decir las carambas que te tomaría alrededor del mundo La cosa buena sobre ir de un lugar a otro es que no tienes ninguna carga innecesaria para aguantarte ¿Qué quieres decir? Solo una pequeña cosa que detecté después de que dejé Salh Bart ¿Alguna vez piensas sobre ajustarte? Ya sabes, a sentarte ahí Lo hice Su voz se suaviza El pensamiento cruzó mi mente una o dos veces Iría hacia un gran lugar y finalmente me retiraría hacia algún reino tropical ¿Por qué no lo hiciste? Los ojos de Hakan miran lejos de ti Algo sucedió Más historia trágica de Hakan ¿Tú sientes que discutir esto ha traído de regreso algunos recuerdos infelices para el dragón? Lo siento No, está bien Él usa su dedo y pulgar para masajear sus ojos Apuesto que tienes tus razones para ser un aventurero No es realmente un trabajo Esto es solo lo que necesito hacer ahora como parte de mi rito de pasaje Entonces, ¿qué harás después de eso, una vez que todo esté hecho? Yo... no lo sé Algo para pensar ahí Tú podrías incluso considerar hacer algo que envuelva aventuras ¿Parece encajable para ti? Quizá Pensaré sobre ello Hakan agarra una botella de agua usando su cola Él desprende el líquido sobre las rocas calientes liberando algo de vapor dentro del cuarto Ok, más vas a preguntarle por cuánto tiempo Hakan ha sido un mercenario Sobre estar borracho We're gonna take it slow, people ¿Por cuánto tiempo has estado haciendo este trabajo? Déjame pensar Él cuenta los años con su mano libre No puedo recordar ¿Qué? Bueno, ¿cuántos años tienes ahora? Ehm... 80 quizá 90 años Dado toma unos cuantos años ¿80 o 90? ¿Qué demonios? Tú no te ves tan mayor Eso es bueno de tu parte decirlo Pero nosotros los dragones tenemos un espasmo de vida más largo que otras especies Eso se entiende Prácticamente eres lo suficientemente mayor para ser un abuelo Hey, sigo siendo más fuerte que tú y la mayoría de los luchadores Estoy seguro de cómo golpeé tu trasero antes es suficiente buena prueba de eso Supongo Ahí se está hablando de esa recompensa Vale, expende más Dime, tu viejo compañero Eso es un tema bastante interesante en la historia de Hakan Hay algo que quiero preguntar sobre Pierro Quiero más vapor Hakan agarra la ue Eñade más agua a las rocas Efectivamente, terminando la conversación ahí Se está volviendo más caliente dentro del cuarto de la sauna El calor toma su efecto en ti El sudor comienza a formarse alrededor de tu cuerpo y el de Hakan Esta vez, tú detectas el cheque que añade más agua Más vapor, pero... Ey, sobre antes ¿Mmm? Pregunté si tú podrías darme un baño de lengua y dijiste que sí Yo... Hakan eleva una ceja y sonríe hacia ti confiadamente Uy Tú miras lejos hacia la puerta sonrojándote Es demasiado vergonzoso mirarle directamente Entonces está el sonido de la tela moviéndose ¿Ah? Tú te das la vuelta para mirar a Hakan y tus mejillas arden incluso más rojas Y tus ojos se amplían en sorpresa ¡Oh! Bueno, ahora sí tocó la escena Solo quiero comentar, por cierto Que lo más seguro es que algunos habrá que estén mirando para la escena Otros no Hemos tomado la decisión de... Las escenas que ya están van a seguir estando en ese lugar Porque honestamente es bastante sencillo llegar a los enlaces y así Y ver lo que necesitan Pero ciertamente ha habido personas que nos han estado reportando Que ha habido errores con referente a eso De cuando se trata de entrar a la página en sí Sin seguir la línea de los enlaces y demás No pueden encontrar nada Y ese tipo de cosas I don't know why Tratamos muchísimas cosas Con mi pareja Con Kiros y demás Para averiguar qué era lo que pasaba Aparentemente sucede con varias personas Pero no hay ninguna hueá Y para este tipo de páginas y así En verdad Incluso cuando ocurre un error de estos estilos o algo They don't give you any fucking explanation O no hay algo que te puedan proporcionar Para cuando suceden este tipo de errores o dudas Y este tipo de mamadas So... Es por eso que he decidido que... Sencillamente voy a dejar estas escenas ahora en mega Y este tipo de cosas para que puedan verlo desde ahí Ahí no debería haber ningún tipo de problema honestamente Y ustedes ya ahí disfrutan todo lo que quieran Seguramente será muchas veces por mega o media fire Ya voy avisando para que puedan ver la escena si tienen curiosidad Y ya a partir de ahí Hagan lo que ustedes quieran con referente a eso Quería avisar porque en verdad había sido una cosa Que nos habían estado llamando la atención durante estos últimos días Pero en verdad el problema no es nuestro Es en sí de la página Pero es que they don't do anything No puedes hacer lo mismo que YouTube De contactarte a lo mejor de una manera más sencilla y precisa Con un equipo y demás Que te vayan a atender sin ningún tipo de problema Y vayan a lo mejor solucionar el problema o algo It's not the same simply So... Vamos a seguir continuando Mientras caminabas fuera hacia el mostrador Y guiña un ojo hacia ti mientras te vas Él lo sabe Tú te sonrojas y caminas fuera rápidamente Oh... Por el viaje hacia la casa de baños Completamente restaura tu HP y MP Tu HP también temporalmente incrementa un 1.8 Eso ya nos habían explicado Si es con IF Bueno debería pagar primero Oh... Oh... Debería... Ah no, 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 no Esto sí quisiera entrar y wea Sorry, sorry, sorry Vale, entonces ya estamos No, dime que ya está la wea Please Please What the hell do I need to do? He decidido hacer una visita A ambos weones, ¿sabes? A ambos miembros este de lo de los clanes Jefes, a ver si había algo A lo mejor resulta que ya me dio las cartas y mamadas O me avisó y no me di de cuenta Entras a la sala del consejo para ver a Nausus acariciando su frente Él se ve muy cansado ¡Nausus! Venga Que ahora todo decidido después de lo de la escena de los baños Que yo quiero que este weón Tener una escena con él Es mi destino, mi misión Oh Levi, hola Tú te ves agotado ¿Dónde has estado todo este tiempo? Es una larga historia, mi amigo Tú no creerás esto Pero de hecho viajé a otro mundo llamado Igran ¡Ah! Esto es por lo de la wea Incluso de... Del crossover Es verdad que no habíamos visto este detalle ¿Lo hiciste? Ey, conocí a alguien de otro mundo también Su nombre es Rask Quizá vosotros chicos intercambiasteis de lugar o algo Tú tienes que contarme lo que sucedió en tu viaje Lo siento Levi, no conocí a nadie de ahí con ese nombre ¿En serio? Maletas de eso es una pena Creo que vosotros dos habríais llevado realmente bien Me aseguraré de encontrarle la próxima vez que vaya a ese mundo ¡Ay tú, tonto lagarto! Sí que necesitabas algo más ¿Es eso? ¿Es eso todo? No va a haber nada más I just I just... I just... I just... I just... Oh, 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 something Entras a la taberna Snow permanece por la mesa de Hakan con sus brazos cruzados Tienes el sentido de que su postura intimidante De que él no está exactamente saludándote con buenas noticias Parece como que él ha estado esperándote Sucede que sepas por qué un toro y un lagarto se encontraron conmigo buscando por ti ¡Por fin! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Hicieron algo hacia ti? Estoy bien Solo sorprendido de que saltaran fuera del arbusto Preguntando por ti Entonces me lanzaron una carta para dártela Fue la cosa más extraña Primero el toro sale y entonces se huye Entonces un lagarto aparece y hace lo mismo ¿Debería estar preocupado por ti? Uh, I guess no Él mira hacia ti con ojos cercos La clase de ojos que un padre daría a su hijo Si él sospechara de que estaría ocultando algo serio ¡Oh, papá! ¡Dónde la edad, papá! Tú quieres contarle sobre la guerra Pero las palabras están atascadas detrás de tu garganta ¡No! Solo estoy haciendo algunos trabajos extraños para Nausus y Axel Eso es todo Él te dirige las dos cartas selladas ¡Por fin! Vale Ahora, si me disculparas, tengo un bar que encargarme Ok, tú encárguese de su bar bien bonito Snow te deja Tú caminas hacia un mostrador del salón de bebida Y mantienes tu espalda girada hacia el resto La primera carta pone Es de Nausus, ¿o qué? Ven a encontrarme en la tribu de los lagartos Tenemos algo que discutir O sea que solamente tenía que ver que ya había regresado La siguiente carta pone Flipback Ten tu trasero aquí, tengo trabajo para ti Nunca va a ser una buena señal cuando ambos se están buscando por mí Será mejor que compruebe lo que quieren Va a comenzar el momento de War people ¡Por fin! Vamos a esforzarnos ahora que hemos arreglado eso Por conseguir el mejor desenlace posible ¡El mejor! Les voy diciendo ¡Oca! 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 Entonces ahora que ya estamos con eso Tenemos que permanecernos neutrales O al menos yo sigo queriendo mantenerme neutral Después de que escuchas a ambos jefes Ah, tengo que ir hacia ambos jefes en primera instancia Entonces vamos a hablar con ellos en primer lugar Oh, I'm gonna save Creo que voy a guardar en primera instancia Porque me conozco Me conozco y entonces Many things can happen Muchas cosas pueden pasar Ok Entonces ahora que eso está Vamos a hablar con Nausus Nausus, bebé, oli Vine como me pediste en tu cartita Nausus parece estar profundo en el pensamiento Cuando entras a las cámaras del consejo Nausus Levi, bueno que estés aquí ¿Es esto un mal momento? ¿Te ves ocupado? Está bien Meramente estoy haciendo planes para la misión entrante Te llamé como parte de la siguiente fase de la guerra ¿Qué necesitas que haga? Los toros sobreabruman en poder a mis hombres fácilmente Pero cualquier bruto caerá si lo apuñalas suficientes veces Eso es por lo que necesito una manera de incrementar los números de soldados a mi disposición Voy a ir al pantano oscuro para negociar con los pícaros Por la paz entre nosotros Con su ayuda mi tribu tendrá una mejor oportunidad para derribar a los toros ¿Tú quieres entrar ahí solo? ¡Eso es suicidio! Y esa es la razón por la que te he pedido que me acompañes Quiero que vigiles mi espalda No puedo respirar por tu seguridad Pero puedo estar seguro de que... Puedo estar seguro sabiendo que tengo a alguien a mi lado ¿Qué vas a hacer para convencerlos de regresar a la tribu? Eso depende de lo que demanden Si somos afortunados tendremos una pequeña conversación amigable En el peor caso de escenario nada cambia O mueres ahí antes de que puedas incluso tener oportunidad de abrir tu boca Eso podría suceder Pero sin importar lo que quiero intentarlo No estoy esperando que todos ellos estén tan dispuestos a aceptar mi oferta Pero tienen familia y amigos que han quedado atrás Eso solo puede ser un factor muy convincente Habla hacia Silis y decides ayudar Pero comprenderé si tú eliges no hacerlo Solo hazme saber tu decisión después de que hables con él Mientras necesitaré planear lo que decir cuando me encuentre con aquellos pícaros Nausus entonces se sienta silenciosamente con su barbilla descansando en uno de sus puños Será mejor dejarle tiempo para pensar Ok, vale Entonces uno... Fuera Nausus necesita mi ayuda para negociar con los lagartos pícaros Para que él pueda expandir su armada Quiero decir, es bueno que él esté reuniendo a la tribu Pero ¿por qué? Pues para la guerra Será mejor que averigüe lo que Axel necesita primero antes de que haga algo Correct, correct Voy a ir junto a Axel ahora en siguiente lugar Al torito, 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 toro, 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 toro No me cae bien No me cae bien el padre honestamente del jefe Axel Tienes algunas pelotas para mantenerme esperando, Flipback Cierto Bueno, saco de pulgas, es más bien lo que quiere decirle, sorry Vayamos a los negocios Tengo un mensaje que necesita ser enviado a los lagartos Uno que solo puede ser enviado vía catapulta ¿Una catapulta? Sí, hacer armas es la especialidad de nuestra tribu Grabamos, realizamos con los pocos limitados materiales que podíamos para hacerlo No entiendo qué clase de mensaje puedes enviar con una catapulta Levi, Levi, mensaje, catapulta ¿En serio no estás entendiendo? Comprenderán todo con esto Ya Él saca desde detrás de su asiento lo que parece ser como una bomba esférica hecha crudamente Envuelta en alguna clase de material de papel Su follo destaca hacia arriba Tu trabajo es simple Toma la bomba hacia la catapulta que ya está ajustada en el pantano Uno de mis hombres que ha estado rondando el área sabe la apropiada trayectoria para la bomba para golpear su escenario ceremonial Si tú necesitabas a alguien para solo enviar algo para ti, estoy seguro de que tienes muchas otras opciones aparte de mí Tú eres la mejor opción, más rápido, más pequeño Habría menos riesgo para ti siendo atrapado por los lagartos Aún así, esto es un movimiento peligroso, gente inocente podría resultar herida No lo hará Conozco su escenario ceremonial, mayormente no tiene guardias E incluso si unos cuantos lagartos son perdidos, eso funciona a nuestro favor Assel cruza sus brazos y bloqueas ojos contigo Los lagartos trajeron esto sobre ellos mismos Deberían considerarse afortunados de que incluso tengan un disparo de advertencia Cuanto más lo retrase, mis hombres pensarán que soy poco encajable para liderarlos en esta guerra Los lagartos ya tuvieron una mano adelantada cuando enviaron a su espía Espera, ¿el espía tomó algo importante? No es lo que el espía tomó, es lo que dejó También fue la manera de decir de Nausus que él podría tenerme asesinado en cualquier momento Y me niego a tenerle teniendo la satisfacción de pensar que solo soy una mosca bailando en la palma de su mano Necesitaré algo de tiempo para pensar sobre ello ¿En serio? Acabo de dar una amplia explicación y tú me estás dejando con un quizá Si solo Tomahawk no se está recuperando de su golpe este año en la cabeza podría haberle tenido haciendo este trabajo Al menos él no necesita tanto para convencerlo Ahora fuera Tú tragas saliva y dejas la tienda ¡Demonios con estos líderes de la tribu! Genial, así que tengo un jefe que quiere bombardear una villa Y otro que quiere reclutar más lagartos para su armada Elijo un lado o veo a Zayn por su consejo Zayn, Zayn, evidentemente Zayn, no hay más historia aparte ya lo dice Escucha a ambos, ve hacia Zayn en su lugar Y la idea será sabotear a ambos jefes That sounds nice to me Sabotage A la vez que te aproximas a la roca de Zayn Tú le escuchas tarareando un tono para él mismo ¡Hola Zayn! Buen tono ahí Oh Levi, no te vi ahí Él salta de su roca para encontrarse contigo Zayn, hay algo que necesitamos hablar sobre tu padre y Nausus Sus cejas se fruncen y él asiente con su cabeza Vosotros dos os dirigís a vuestro punto usual para discutir los planes de los dos jefes Te cuento el chisme, es que es brutal Por el momento en el que has explicado lo que has averiguado Zayn está acariciando su frente con ambas de sus manos ¡Una bomba! ¿Cuándo demonios él incluso? ¡Una bomba! Zayn da pasos hacia atrás y hacia delante delante de ti No puedo creer que él se atrevería a herir vidas inocentes de esa manera Tanto por el honor del guerrero de un toro Zayn, él mira hacia el suelo por unos cuantos segundos antes de darse la vuelta hacia ti Sus ojos arden con determinación No podemos tener a ninguno de ellos teniendo su manera Especialmente mi padre ¿Qué propones? Propongo que lidiemos con la bomba primero Con algunos materiales puedo reemplazarlo con un boicot Una vez que la bomba falle, no habrá una segunda oportunidad Entonces necesitas detener a Nausus de reclutar a aquellos lagartos pícaros No sé cómo van a ser las negociaciones Pero sabotealo de alguna manera Sé rudo hacia ellos Rompe sus cosas accidentalmente O solo diles cuánto Nausus no puede ser de confianza ¿Qué? Pareces inseguro sobre algo Puedo ver que el plan del jefe Axel es duro para defender Es solo que el plan de Nausus podría aumentar su armada Pero también quiere decir un fin a una guerra entre su propia raza Zayn cruza sus brazos Mira, no puedo y no te detendré si no deseas ir a través de este plan No voy a ser como mi padre y forzarte a esto Solo necesito tu ayuda para ganarme tiempo Para que pueda reunir pistas de quién es el verdadero culpable Hasta entonces no podemos dejar que esta guerra suceda ¿No podemos solo detener el plan de Axel? Zayn agita su cabeza Cualquier ventaja de un lado quiere decir poner al otro en riesgo serio de acabar herido No creo que sea un movimiento sabio A ver, tienes razón Zayn tiene razón Tú rascas la parte trasera de tu cuello y evades la mirada de Zayn Levi, necesito que decidas ahora qué quieres hacer Advertencia No puedes cambiar tu elección más después de esta opción ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!